Música Considero que el ejercicio de inmersión social, más allá de ser un ejercicio que transforma el tema del quehacer profesional, transforma los temas personales. Creo que la inmersión social es también un elemento importante, transversal, digamos, a la parte personal, porque más allá de los ejercicios disciplinares, los estudiantes empiezan a movilizarse desde la parte personal, porque las comunidades siempre tienen algo por enseñar. En esta institución estoy en el área de psicología social comunitaria, acompañando a las niñas desde los 7 a 18 años que se encuentran en la fundación y estamos en un proceso de acompañamiento. Pienso que el hecho de tan solo escuchar a una persona es un gran aporte, porque por medio de la escucha y el habla podemos conocer sus historias, muchas de ellas me han contado sus historias de vida. Y así he ido descubriendo el porqué, porque aquí en esta fundación, todas las niñas vienen de diferentes culturas. Bueno, se me presentó esta oportunidad, he decidido tomar el riesgo porque me gusta mucho la obra social que hace la universidad. Me parece muy buena, ya que se puede aportar, como lo mencionaba el padre Rafael García Herreros, que debemos servir con nuestros conocimientos, debemos aportar a la comunidad, a la humanidad en general. Es importante que cuando uno sepa la zona, investigarla y llegar preparado. Si tuviera la oportunidad de realizar una nueva inmersión, lo haría con mucho gusto, porque aparte de que aportara un granito de arena a la fundación, para mí es mucho, porque es algo que uno deja, una semilla. Como dice la inmersión social, que debemos de tener los pies en la tierra, viviendo, sintiendo y sirviendo a la comunidad, así es como podemos aprender. En la fundación Formemos, brindamos protección integral a niñas en situación de vulnerabilidad. Hemos hecho un convenio con la Universidad Uniminuto, siendo partícipes activos del programa de inmersión social. Su aporte, su acompañamiento, que ha sido muy significativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!